Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace En esta ocasión aprenderemos a como agregar una contraseña a tu cuenta de Amazon Prime Video Pero antes los invito a que ven a la descripción de este video Donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte La plataforma de Amazon Prime Video te ofrece el mejor entretenimiento en películas, series y documentales Que puedes disfrutar al suscribirte en este servicio Todo en un solo lugar para que puedas disfrutar de un fin de semana viendo lo mejor del cine y televisión desde tu hogar Y lo que es más, compartir tus videos con tus familiares y amigos Este servicio también te permite proteger tu cuenta al agregar un pin de privacidad desde los dispositivos que tengas Los servicios de plataformas de streaming son la alternativa más conveniente cuando se trata de disfrutar en familia De series, películas y documentales que están disponibles en estas plataformas Pero puede que compartir tu cuenta de Amazon Prime con tu familia no sea tan agradable Por los gustos distintos que puede tener cada uno Por eso pensando en brindar el entretenimiento y complacer gustos de todos Amazon Prime te permite tener un perfil diferente para que cada uno pueda acceder a las recomendaciones de esta plataforma En función de los intereses de cada miembro de tu hogar Pero además de tener diferentes perfiles, puedes proteger tu privacidad al agregarle un pin a dicho perfil Limitando el acceso de personas ajenas a tu cuenta y hacerlo desde diversos dispositivos que dispongas La forma de agregar un pin es similar en cada dispositivo Como el caso de los dispositivos de Fire TV, PC o Mac Siguiendo estos pasos de configuración podrás agregar un pin a tu cuenta Entra a la página de Amazon Prime y localizas configuración Luego presionas en la opción de preferencias Seguidamente debes pulsar en control parental Y para activarlo deberás insertar un pin Dígitos fáciles de recordar para ti Luego procedes a elegir el nivel de restricción para reproducir videos en tu cuenta de acuerdo a la edad De ese modo estará restringiendo el acceso a ciertos contenidos en este dispositivo Para hacerlo desde el móvil, los pasos son bastante similares En la pantalla de inicio de la aplicación de Amazon vas a dirigirte a usuario Luego da clic en el icono de configuración Ahora te diriges al apartado de control parental Y luego restricciones de acceso Debes crear el pin y luego vas a elegir la restricción de edad que va a tener esa cuenta Y si quieres que sí o sí tenga contraseña definitivamente y no solo bloquea contenido Debes darle en todos Estos cambios se aplicarán automáticamente Y listo De esa manera podemos agregar una contraseña a tu cuenta de Amazon Prime Video fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima